Una víctima fatal. Ese fue el saldo de este terrible accidente ocurrido aquí, a muy pocos kilómetros de la ciudad de General Roca, en cercanía a Saguerrico, frente a la planta de la empresa Moño Azul. Un reloj crío que transitaba con dirección hacia la ciudad de Neuquén, intentó realizar una maniobra de sobrepaso. Su conductor perdió el control del rodado, se fue sobre la bandera sur, luego sobre la bandera norte, y terminó golpeando contra uno de los puentes de acceso a esta planta múltiple. Hasta el momento hay una persona fallecida, el conductor de este Renault Clio II, quien falleció tras el terrible impacto que realizó este vehículo contra esta columna de cemento, contra este puente de cemento. Una joven de aproximadamente 17 años ha sido trasladada al hospital Francisco López Lima, con una fractura y golpes importantes. Reiteramos entonces, una víctima fatal, ese fue el saldo de este accidente ocurrido aquí en la zona de Neuquén, frente a la planta de la empresa Moño Azul.